Happy es mi hijo. ¿Qué? Lo que te voy a decir te va a parecer un disparate. Pero es la verdad. Por mi viejita que sí. Happy es mi hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te pusiste tan nervioso? ¿Nervioso? Sí. ¿Yo nervioso? No, 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 para nada, no, era este... Era parte de programas, era, era para causar intriga. Sí, 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 o sea, la chola me preguntaba algo y yo me ponía miedo triste, miedo feeling, ¿me entiendes? ¿No es eso para llegar al bobo de las fans, las fans enamoradas, las muchachas, tú sabes, ¿no? Ya me vas a ver seguramente cualquier rato con una fan del brazo, ¿no? con una chamaca. Claro. ¿Mientras no sea Dalila? Claro, no, no. ¿De verdad me perdonas? Sí, claro que sí, está poniendo demasiado lejos. Pero ya, te perdoné. Es que lloro de felicidad. No, no quiero que me veas así. No quiero que me veas así, voy a lavarme. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Los rayos? ¿Qué? No quiero que me veas así, voy a lavarme.